Música Bueno queridos amigas, acabamos de terminar aquí en el Badulaje, cariño, ¿cómo ha sido? Ha sido una noche mágica, ha sido una noche llena de gente, ha sido una noche de Halloween, cariño, la gente ha pasado mucho miedo con nosotras, han pasado muchos chulos por delante nuestra Cariño, ¿cómo ha sido? ¿Qué os parecen los chulos? Ha sido sí Ha sido sí, ¿no? El último chulo, ese chulo, me han enseñado un amigo mío por Grindr y digo, pero eso nunca lo he visto Es gay, entonces No va a ser gay, es perdida Madre mía, cariño Bueno, no sé si os habéis dado cuenta, bueno, la Capri se está desmaquillando ya Estamos maquillados de zombies, mira yo, mira yo, cariño, yo sigo maquillado de zombies cada vez más zombie Claro, porque a mí se me corre el maquillaje, cariño, cuando me maquillo el maquillaje se va andando, corriendo por mi cara Bueno chicas, entonces contarme qué tal, chicas, ¿qué os ha pasado? Ha estado muy bien, hay muchísima gente, la gente súper entregada, ha salido una chica majísima Blanca Que la pobre se ha llevado un morreo Era blanca, no era negra Era blanca, cariño, era blanca y se ha llevado el morreo, pero bueno, a veces es lo que toca, cariño A veces se pierde y hoy se gana Y hoy se gana como hoy, cariño A nosotros es muy... Podía haber ganado 160 euros, pero ahora va a ganar el morreo Mucho mejor Bueno, y Bárbara, ¿tú qué te has pasado en la cara? Estás como diferente Estoy guapa Esto es guapa No, pues que he hecho un número que ha salido, después de tres años haciendo, lo ha salido como quería Como quería, ¿no? Justo hoy, y claro, me he tenido que maquillar a todo correr y me he vestido como en el verdadero Claro, a lo mejor es un número, es un número que tendrías que hacer como al final Pues si te ha salido bien Sí, al final, más o menos al final lo he hecho O en intermedio, ¿no? Siempre te ha salido bien, damme Pero te ha salido bien Pero antes el eyeliner era demasiado pegajoso y no se corría Y esto se ha corrido, mirad, mirad el pecho La gente se ha quedado, la gente estaba con la boca abierta como diciendo, madre mía ¿Qué le pasa? Qué perfección entre maquillaje y técnica Cariño, así de impresionante ¿Verdad? Capri Capri, no pareces tú, pareces filmón Pareces un hombre Pareces Capri, pero más grande Pero más grande Bueno, Jaycee, que te mandamos un beso enorme Que sé que los jueves estás viendo a Gran Hermano Que hasta que no acabe no empieza Hasta que no acabe no empieza Pero que te mandamos un beso enorme Gran Hermano Dua, no hay que dejarla que lo vea Gran Hermano Dua empieza luego No se lo digáis Madre mía, madre mía, Telecinco, cariño, es como vamos Ha encontrado el filón, cariño Nada, últimas palabras Mi dedo del peruquera Ay, no ¿Qué le ha pasado el dedito? Pues que se mancha de tinte la uña Y no se quita ni metiéndolo en el dejía Ay, porbecita, porbecita ¿Algo más que decir? ¿Qué os esperamos este sábado? Que quedan 10 segundos para que sean 3 minutos Y os esperamos este sábado con 180 euros de bote Nuestra simpatía, nuestro cariño Y más numerazos, cariño Gracias por estar ahí Y el cumpleaños de... El vagón Goncha el Novoa Ah, amiga, vas a venir, ¿no? Se va a cagar Ya lo sabes, Goncha el Novoa Suscríbete a nuestro canal, cariño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!